This is Fraga y hoy vamos a hacer un Bloody Mary Soy José Miguel Moruno y hoy vamos a hacer un Bloody Mary Está compuesto por vodka, salsa inglesa o salsa pérminos, tabasco, pimienta, sal, zumo de limón y zumo de tomate Y lo decoraremos con una rama de apio Empezaremos haciendo la mezcla de las rosas en el vaso Echaremos unos 5 golpes de salsa inglesa Unas 3 o 4 gotas de tabasco ya que es bastante picante Sal y pimienta al gusto Una media oncia de zumo de limón Y una oncia media de vodka Y removeremos el vaso para que se incorporen los ingredientes Ahora pondremos el hielo en el vaso con cuidado de que no se aplique Una vez esto pondremos el zumo de pate Una vez esto pondremos el zumo de pate Una vez esto pondremos el zumo de pate También podríamos usar la parte más suena del apio Sobre todo es importante no llenar hasta arriba el vaso Ya que cuando pongamos el apio subirá el nivel del líquido Que vaya el provecho